para obtener el código del mes te vas a la pestaña de comunidad del canal de youtube aquí podrás encontrar múltiples publicaciones pero hay algunas que son sólo para miembros aquí vas a encontrar el código del mes lo puedes copiar aquí puedes encontrar pdf plantillas y archivos sbg puedes agregar todos los archivos que quieras y simplemente en la primera casilla colocas tu correo le das a continuar aplicas el código de descuento y como ves ya te saldrá en cero si disfrutas el contenido de este canal puedes apoyarlo uniéndote a una de las membresías disponibles con la membresía jefa creativa podrás acceder a descargar mis archivos sbg así también como otras plantillas y si decides unirte a la membresía jefa cricut podrás tener todos los beneficios de ser una jefa creativa pero adicional podrás también ver clases exclusivas sobre cómo utilizar las máquinas cricut si quieres ver más sobre estas clases y todos los beneficios te invito a que mires la página etnascraft.com slash jefa cricut para más información y y y y y y y